Y por aquí, como les decíamos, tenemos una especialidad muy, muy, muy rica y deliciosa. ¿Cómo estás, Leo? Pero muy bueno. Buen regreso de sus vacaciones. ¿Me hay que preguntarle antes si se fue de vacaciones? Sí. Sí. Tiene un tostadito en la cara, ¿no? Sí, hice unos días de vacaciones y la familia hizo unos días más. ¿Y vuelve contento usted de las vacaciones o vuelve deprimido? No, no, contento. Contento. ¿Le gusta volver al trabajo? Porque usted es un adicto al trabajo. No, no, soy adicto al trabajo y ni mucho menos, pero bueno, es lo que hay que hacer. Es lo que hay valor. Es lo que hay. Muy bien, y sí, sí. Y la verdad que bien, con mucho trabajo, o sea que mejor todavía. Bueno, yo miro así y digo, esto es un sándwich de jamón y queso. ¿Por qué tanta sorpresa? Sin embargo... Vos sabés bien que no. Ah, pero dígalo usted, dígalo usted. Porque lo que tiene este crocante y cremoso sándwich es la salsa bechamel, que es lo que le da el toque diferente. Para eso voy a poner... Y después me lo va a gratinar al horno. Por supuesto. Ya tengo el horno. Entonces va a quedar el sándwich de jamón y queso clásico, tostado, con esa salsa blanca, salsa bechamel, gratinada con queso al horno. Esto sí que es como para recuperarse después de una larga noche. Sí, claro. Acá, hoy en día, viste, con... Si vos decías el desayuno, sí, es verdad que se usa en los desayunos, pero para estas latitudes, vos sabés que se está usando mucho en los brunch. Claro, me encantan los brunches, viste. Porque viste que es eso que no llega a ser un almuerzo... Te levantaste al mediodía. Te lo levantaste más tarde y esto. Puse 20 gramos de manteca y le voy a poner 20 de harina. Ah, para mí esta salsa bechamel me cuesta mucho, es muy difícil para mí. No, ¿cómo vas a hacer? Que me salga bien. ¿Cómo me dijo? A ver, de nuevo... 20 y 20 puse. 20 y 20. Y un cuarto de leche. Lo que voy a hacer es tostar un poco esto. A ver, para que le quede bien cremosa, a ver cómo hace. Así va a quedar, ¿verdad? La consistencia. Claro, es cuando queda fría, porque cuando la... O sea, caliente ahora, yo tengo la leche acá hirviendo. Ahí está. Cuando rompe el hervor, la leche, a ver, esta parte es la que yo quiero prestar atención. Ahí la agregamos. La mezcla. La mezcla. ¿Te conviene? Sí. Sí, para las primeras veces. Para la principiante. Agarrar y unas cucharaditas de leche caliente en la mezcla. Y así la vas... Claro. La vas... O sea, la leche hacia la mezcla y no la mezcla hacia la leche. Más fácil. Es más fácil. Se te va a hacer más rápido. Sí, yo soy un poquito impaciente. No, pero vas a ver que va a ser rápido igual. Bueno. Vamos a dejarlo acá. Entonces, para ir también recapitulando los ingredientes. Jamón, queso, ¿qué quesos? Los quesos también son importantes en esto. Claro, porque, bueno, yo creo que sí, Elemental es un queso que va muy bien. El gruyere también. El gruyere. Oh, qué rico. Para ponerlo. Y yo puse... El cheddar. Y se puse el cheddar. Me gusta mucho el cheddar. Está de moda el cheddar. ¿Cómo se está vendiendo? Mucho, mucho, mucho de moda el cheddar. Por lo tanto, estamos... Excelente. Bueno, y esto que vos decís que es para el brunch, que lo acompañaría con una ensalada, por ejemplo. Por ejemplo. ¿No? Como para compensar. Y lo primero que voy a hacer... Además, está bueno porque usás el pan, te repito, que no está tan fresco. Ah, claro. Es una buena manera de utilizarlo. Excelente. Lo que tengo acá es un poquito de vino blanco. Y lo que voy a hacer va a ser... De vino blanco. Mirá, yo que pensaba que tirabas un aceite de oliva, me sorprendiste con el vino. Es vino blanco. Vino blanco. Está seguro, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, pero con esto no pasa nada, ¿no? Es muy poquito lo que le vamos a poner. La gente está muy preocupada con la tolerancia a cero, ¿viste? No. Bueno. Se evapora. Tiene razón acá. Se evapora. Se evapora. Bueno, ahí está. El clásico sándwich. Acá vamos igual, ¿no? Ahí está. Ahí vamos. Qué delicia. No me acuerdo la diferencia con croque madame. Sí, lleva un huevo. Ah, el croque madame. Sí. Ah, con razón. Ahí está. ¿Cómo sabe el hombre? Arriba, en vez de... Se termina con huevo. Ah, usted le va a poner la bechamel dentro en el relleno. Mirá vos. Yo pensé que va afuera. No, primero va dentro. Opa. Así que, un taz también con bechamel. ¿Esto lo vas a dejar ahí? Porque me preocupa. Sí, lo puse más bajito, a ver si me lo va aguantando. ¿Usted quiere que yo le ayude en algo? Cocina usted, que es una madre, en proceso de por tercera vez. Por tercera vez. Ahí. Ahí está. Bueno, muy bien. Vamos a serpicar un poquito. Este que rayó, ¿cuál es entonces? Este es el groucher. El groucher. Perfecto. Tienen que ser gustosos. Claro. Lo que pasa es que lo que necesito es eso, que tenga mucho gusto nuestra preparación. Ahora le voy a agregar el cheddar este, que en la receta original no lo lleva, pero es un... Tampoco le es mental, pero son quesos que le dan mucha fuerza a la preparación. Bien. Y ahora... El jamón. El jamón. ¿Es una bombita esto o dice que por el contrario se digiere...? No, yo creo que va bien. Esto es... Ya te digo, para un desayuno... ¿Y el croque madame va con el huevo adentro? ¿Cómo es? No, arriba. Ah, pero ¿como frito o como...? Claro. Ah, ese ya es todavía... Es un paso superior. Ya creo que esto ya es... Ahí ya creo que sí que estamos hablando... Ahí ya reventá. De algo más fuerte, ¿no? Vamos a dividir un poco. Buenísimo. Yo creo que ahí ya... A ver, déjame pispiar esto, a mí me preocupa. A ver, levantalo. A ver, porque ya tiene que... A mí me estresa la bechamel. A ver ahí. No, le falta un poquito. Dejala que... Perfecto. Nada que ver con la que compras hecha, ¿no? No, porque lo otro es salsa blanca. Ah. La bechamel... La diferencia que tenés con la bechamel es el rouge ese que hacés. ¿El qué? El rouge. Tapamos. El rouge que es... Yo no comprendo. Que ese es la mezcla entre la harina y la manteca. Que además vos lo dorás. Eso siempre como que queda como con un gustito mirando avellana, vamos a decir. Bien. Es que siempre es lo que ayuda a que la bechamel quede diferente. Bueno, acá quedó claro, ¿no? Pusimos... Esto era queso muzarella, ¿no? Eso era... ¿Qué querés decir? ¿Dambo? Un queso dambo. Dambo, jamón, la bechamel también, todo eso. ¿Y ahora? Al horno. Ah, no, todavía no. Vamos a ponerle ahora, falta... Ahora sí lo principal. La bechamel arriba. Atención porque... Porque esto va a quedar, vamos a decir, para la gente que nunca lo vio gratinado, debería quedar como si fuera una lasaña. ¿No? Sí, por supuesto. Y después le va a echar el queso arriba. Ahí está, si querés, anda echándole el queso. Muy bien. Arriba. O sea, pero para que te quede una idea de cómo debe de quedar, es importante que te quede... ¿Viste cómo quedan las lasañas o los canelones cuando los hacen en casa? Bien gratinado. Bien gratinado, así. Está claro. Qué mano por mes, por ejemplo. O sea, ¿cuánto me lleva todo el proceso? ¿No? El que está abriendo un ojo, así que dice, uy, me vienen unas ganas de probar ese croque monsieur, ¿cuánto me va a llevar más o menos? Pero no demoras mucho, teniendo la salsa blanca... La bechamel. La bechamel, generalmente la podés dejar el pronto del día anterior. ¿No? Bueno, usted ya está pidiendo, está pidiendo demasiado ya. Pero bueno, póngale que sí, que sí. Ahí ya es un minuto nada más. Y un horno fuerte, ¿cómo diría? Sí, un horno que sea fuerte, porque lo tengo que gratinar, o sea, que necesito que mi preparación tome color. Entonces voy a poner un horno fuerte. Bien. Atención. No, no, no. Falta la toma de alguien especial. Esto es obsceno. La cremosidad de este croque monsieur... Obsceno. ¿Qué le falta? Darwin Hermida, que hoy es su cumpleaños. ¿Dónde está Darwin? El poeta de la imagen, nuestro compañero. Hoy es su cumpleaños de nuestro querido Darwin Hermida. Un diferente, un elegido, ¿no? Pero mirá lo que te preparamos para vos si no viniste. Porque él estaría ya ahí... Está descansando, Darwin. Sí, sí, haciendo un plano desde otro ángulo. Yo lo sigo en las redes y el otro día posteo como siempre, ¿no? Ahí lo tenemos a Darwin. Posteo como siempre, porque él está de vacaciones, pero el poeta de la imagen no descansa. Es una toma de la Rambla de Piriápolis, de antología. Espectacular, yo la vi. ¿Sabe qué? ¿Sabe lo que fue? Darwiniana. Darwiniana. Porque es la única manera de catalogarlo. Tres tomas. Tres tomas. Tres tomas hizo Darwin. Bueno, ¿quién probó esto? ¿Quién lo probó? A ver, levanten la mano. Todos probaron ya. ¿Eh? ¿Y? Yo probé y me gustó. Oui, oui. Y gustó. Sí, sí. Gracias por ver el video